Génesis 42 El primer viaje de los hermanos de José a Egipto Cuando Jacob se enteró de que en Egipto vendían cereales, preguntó a sus hijos ¿Por qué se quedan ahí mirándose unos a otros? Luego añadió He oído que en Egipto venden cereales. Vayan allí y compren algo para nosotros. Así podremos sobrevivir y no moriremos. Entonces, diez de los hermanos de José bajaron a Egipto para abastecerse de cereales. Pero Jacob no dejó que Benjamín, el hermano de José, fuera con ellos por temor a que le sucediera una desgracia. Así llegaron los hijos de Israel, en medio de otra gente que también iba a procurarse víveres, porque en Canaán se pasaba hambre. El primer encuentro de José con sus hermanos José tenía plenos poderes sobre el país y distribuía raciones a toda la población. Sus hermanos se presentaron ante él y se postraron con el rostro en tierra. Al verlos, él los reconoció enseguida, pero los trató como si fueran extraños y les habló duramente. —¿De dónde vienen? —les preguntó. Ellos respondieron, —Venimos de Canaán para abastecernos de víveres. Y al reconocer a sus hermanos sin que ellos lo reconocieran a él, José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos. Entonces les dijo, —Ustedes son espías y han venido a observar las zonas desguarnecidas del país. —No, señor, le respondieron. Es verdad que tus servidores han venido a comprar víveres. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre y además personas honradas. No somos espías. Pero él insistió, —No, ustedes han venido a observar las zonas desguarnecidas del país. Ellos continuaron diciendo, —Nosotros, tus servidores, somos doce hermanos, hijos de un hombre que reside en Canaán. El menor está ahora con nuestro padre, y otro ya no vive. Pero él volvió a insistir. —Ya les he dicho que ustedes son espías. Por eso van a ser sometidos a una prueba. Juro por el faraón que ustedes no quedarán en libertad mientras no venga aquí su hermano menor. Envíen a uno de ustedes a buscar a su hermano, y los demás quedarán prisioneros. Así será puesto a prueba lo que ustedes han afirmado para comprobar si dicen la verdad. De lo contrario, no habrá ninguna duda de que ustedes son espías. E inmediatamente los puso bajo custodia durante tres días. Al tercer día José les dijo, —Si quieren salvar la vida, hagan lo que les digo, porque yo soy un hombre temeroso de Dios. Para probar que ustedes son sinceros, uno de sus hermanos quedará como rehén en la prisión, donde están bajo custodia, mientras el resto llevará los víveres para aliviar el hambre de sus familias. Después me traerán a su hermano menor. Así se pondrá de manifiesto que ustedes han dicho la verdad y no morirán. Ellos estuvieron de acuerdo. Pero enseguida comenzaron a decirse unos a otros, —Verdaderamente estamos expiando lo que hicimos contra nuestro hermano, porque nosotros vimos su angustia cuando nos pedía que tuviéramos compasión y no quisimos escucharlo. —Por eso nos sucede esta desgracia. Rubén les respondió, —¿Acaso no les advertí que no cometieran ese delito contra el muchacho? Pero ustedes no quisieron hacer caso, y ahora se nos pide cuenta de su sangre. Ellos ignoraban que José los entendía, porque antes habían hablado por medio de un intérprete. José se alejó de ellos para llorar, y cuando estuvo en condiciones de hablarles nuevamente, se paró a Simeón y ordenó que lo ataran a la vista de todos. Después José mandó que les llenaran las bolsas con trigo, y que repusieran el dinero en la bolsa de cada uno. También ordenó que les entregaran provisiones para el camino. Así se hizo. Ellos cargaron sus asnos con los víveres y partieron. La vuelta de los hermanos de José a Canán Cuando acamparon para pasar la noche, uno de ellos abrió la bolsa para dar de comer a su asno, y encontró el dinero junto a la abertura de la bolsa. Entonces dijo a sus hermanos, Me han devuelto el dinero. Está aquí en mi bolsa. Ellos se quedaron pasmados y temblando. Se preguntaban unos a otros, ¿por qué Dios nos habrá hecho esto? Al llegar a Canán, relataron a su padre Jacob la aventura que habían tenido. El hombre que gobierna aquel país, le dijeron, nos habló duramente y nos acusó de haber entrado allí como espías. Nosotros le aseguramos que éramos personas honradas y no espías. También le dijimos que éramos dos hermanos, pero que uno ya no vivía y que nuestro hermano menor estaba en ese momento en Canaán, al lado de nuestro padre. El hombre que gobierna el país nos respondió, Para demostrarme que ustedes son sinceros, dejen conmigo a uno de sus hermanos, mientras los demás llevan algo para aliviar el hambre de sus familias. Luego tráiganme a su hermano menor, y así sabré que ustedes no son espías sino personas honradas. Entonces les devolveré a su hermano y podrán recorrer libremente el país. Cuando vaciaron las bolsas, cada uno encontró su dinero, y al verlo, ellos y su padre se llenaron de temor. Entonces Jacob les dijo, Ustedes me van a dejar sin hijos. Primero perdí a José, después a Simeón, y ahora quieren quitarme a Benjamín. A mí tenían que pasarme todas estas cosas. Pero Rubén le respondió, Podrás matar a mis dos hijos, si no te lo traigo de vuelta. Déjalo bajo mi cuidado, y yo te lo devolveré sano y salvo. Jacob insistió, Mi hijo no irá con ustedes, porque su hermano ya murió, y ahora queda él solo. Si les sucede una desgracia durante el viaje que van a realizar, ustedes me harán bajar a la tumba lleno de aflicción.